en arroba canal y pica tv en twitter todo listo para el lurestex partida pareja a la salida el numero 4 el ejemplar double touch salta a la punta y por fuera con fuerza el callo restrain vengange, tambien viene a liderar la carrera junto al 7 el lil milo lil milo esta dominando la situacion por dentro ataca declaration of peace y es declaration of peace el que presiona el paso de la carrera sobre lil milo en el tercero esta restrain vengange en el cuarto avanza por la baranda double touch junto al numero 5 el ejemplar brown storm enseguida esta tratando de avanzar por la parte externa de la pista el numero 9 andesh por la baranda esta river boy en el penultimo penultimo el 6 ritzy ap y el 8 ronald r esta en el ultimo lugar 22 1 un parcial caliente para el primer cuarto de milla y domina la carrera declaration of peace insiste por la parte central de la pista el numero 7 lil milo desde el segundo hay una batalla para el tercero entre el 4 el ejemplar el double touch el caballo brown storm y por fuera el restrain vengange igualmente trata de incorporarse en la pelea el numero 1 river boy que corre mucho por el centro de la pista y por el centro también el ritzy ap trata de lanzarse junto al numero 8 el caballo ronald r que corre mucho esta muy disputada la carrera cuando gira en la ultima curva declaration of peace esta siendo desbordado por el numero 13 el ejemplar el numero 10 el restrain vengange y por el centro el 6 ritzy ap y viene volando por el centro ronald r ronald r imparable viene pasando a liquidar el lunes takes el numero 8 ronald r con dainy mdike en el segundo el 6 ritzy ap y tercero river boy junto al numero 10 restrain vengange y tercero ir y tercero y tercero